La glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro y tiene el tamaño aproximado de una lenteja. Es responsable de la producción de la melatonina, importante en el mecanismo del sueño pero también conocida como la hormona de la juventud. Hasta los años 60 los efectos de la melatonina en el cuerpo humano no habían sido tema de mayor interés para los investigadores pero la necesidad de preparar a los astronautas para hacer largas travesías en el espacio los llevó a reconsiderar la condición regeneradora de la hormona, su capacidad antioxidante y su poder inmunológico ante la mayoría de las enfermedades. La activación de la glándula pineal, el tercer ojo de los budistas, se puede lograr a través de ejercicios prácticos de meditación, visualización, sonidos y técnicas de observación lumínica. Hay múltiples métodos para trabajar con la glándula pineal, ninguno es mejor o peor que el otro, todos son caminos distintos que conducen al mismo fin. A continuación, comparto tres pasos para la activación. Se sugiere seguir la secuencia empezando por la técnica 1 y realizarla tres veces por semana con un día de descanso de por medio. Luego de haber experimentado resultado el practicante lo notará en el aumento de su percepción, podrá continuar con la técnica 2 y al final del proceso la técnica 3. Técnica 1. Observación de la flama de la vela. Una técnica muy conocida por los antiguos rosacruces, también muy empleada por los monjes budistas, consiste en observar la flama de una vela por espacio de 15 minutos en una habitación oscura. Luego de ello, el practicante cierra sus párpados y retiene en su mente el reflejo de la llama de la vela, es decir, el fosfeno. El fosfeno es un fenómeno caracterizado por la sensación de ver manchas luminosas, experiencia causada por la estimulación mecánica, eléctrica o magnética de la retina o corteza visual. En este caso, la observación de la flama de la vela, como los ojos están conectados con el cerebro y la glándula pineal, la meditación en el fosfeno luego de la práctica de la vela, ayuda a estimular a la glándula. Segunda técnica. Visualización y mantra Zin Uru. Esta técnica es muy poderosa. Consiste en visualizar nuestro centro de fuerza vital a la altura del plexo cardíaco y desde allí impulsar la energía hacia el centro del cerebro. Esta energía se concentrará en la glándula pineal. Luego, se visualizará que desde la glándula se libera esta energía a través del entrecejo, simbolizando la apertura del tercer ojo. El ejercicio es acompañado del mantra esotérico Zin Uru, palabra mística relacionada al antiguo Egipto que se atribuye a Tot el Atlante o Hermes Trismegisto. Significa llave y permite abrir las facultades dormidas de la glándula pineal y su conexión con otras realidades. Su símbolo es el llamado ojo de Horus, otra representación mágica de la glándula pineal. Tercera técnica. Meditación en la oscuridad. Esta técnica es practicada por los lamas mongoles del desierto de Gobi y la aprendí allí. consiste en meditar con los párpados abiertos en un lugar oscuro. Luego de un tiempo la glándula pineal segregará melatonina para inducir el sueño, pero si el practicante continúa, venciendo la tentación de cerrar los ojos y dormirse, estimulará a la glándula pineal de forma directa. Un meditador avanzado en esta técnica puede lograr que la glándula libere finalmente DMT, dimetiltriptamina, un conocido alucinógeno entre comillas, que se haya presente en la ayahuasca y otras bebidas nativas consideradas sagradas. La activación de la glándula pineal procura que el caminante no dependa de psicodélicos o cualquier elemento ajeno a su cuerpo, sino a un enteógeno, la DMT que se haya dentro de su propio cerebro, es decir, no buscar afuera lo que ya está adentro. Esta activación, como ya dijimos, podría estar relacionada a la liberación de DMT, experiencia que algunos investigadores asocian a estados elevados de conciencia, de iluminación o nirvana. Rick Strassman, académico e investigador de la Universidad de Nuevo México y protagonista en estudios de los efectos de la DMT en humanos entre 1990 y 1995, relaciona la que se glándula pineal con el sexto chakra o ajna, del que habla la tradición védica. Strassman postula que la glándula pineal es capaz de recibir información en lugar de únicamente generar percepciones, y que permite al cerebro percibir la materia oscura o universos paralelos y reinos de existencia habitados por entidades conscientes. Pero la activación de la glándula pineal no está orientada necesariamente a los fenómenos psi, como la percepción del aura humana, el viaje astral, el mundo de los sueños y la premonición. Va más allá de eso, procura devolvernos la visión integral de todo, aprender nuevamente a ver.